¿Qué difícil es mantenerse en buena forma física? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo conlleva? ¿A cuántas pruebas hay que someterse? ¿Trabajo físico? ¿Dietas estresantes? Ahora puede olvidarse de todo eso fácilmente. Les presentamos una forma única de conseguir una figura estilizada. Innovadores parches quemagrasa Slimming Patch, que le ayudarán a deshacerse del exceso de grasa de forma rápida y efectiva en las zonas concretas del cuerpo que desee. Slimming Patch es una forma de entender el adelgazamiento completamente nueva que está ganando cada vez más fuerza. Esta innovadora creación ha unido las modernas tecnologías con las bases de la medicina tradicional china. Los parches están compuestos exclusivamente de extractos naturales de hierbas medicinales y plantas, menta, resina, fitocidas, minerales naturales en polvo y aceites esenciales, los cuales penetran con efectividad en la grasa subcutánea, estimulan la circulación sanguínea, activan los procesos de renovación de los tejidos, expulsan las toxinas y los líquidos retenidos, contribuyen a quemar rápido la grasa y mejoran la elasticidad de la piel. A medida que la piel absorbe los componentes activos, mejora su aspecto exterior y se restablece su firmeza y elasticidad. Tras aplicar los parches Slimming Patch, notará unos resultados increíbles en tiempo récord. Los muslos reducirán su volumen y estarán más suaves. Tendrá unas piernas estilizadas y un vientre idealmente plano. La clave, usted mismo puede corregir las zonas del cuerpo que desee. Gracias a su fórmula efectiva e innovadora basada en hierbas e ingredientes naturales, Slimming Patch actúa de forma completamente inofensiva sobre la zona del cuerpo que desee. Ayuda de forma rápida y efectiva a deshacerse de la grasa de más en las zonas problemáticas y a corregir las zonas concretas del cuerpo que desee. Imagínense la cantidad de grasa acumulada de la que puede librarse en poco tiempo. Encargue Slimming Patch y se convertirá en su aliado rápido y de confianza para modelar su cuerpo. Deseo una alegría, encargue un pack único de 5 patches adhesivos Unisight Slimming Patch y el segundo pack lo recibirá de regalo.